Yo me voy a ir por acá con Bombo y todo chicos, porque hablando de qué emociones les podemos provocar a las personas de la felicidad. Sí, Víctor Hugo Rojas está con nosotros ya en la unidad móvil, porque hay gente que ha decidido, sí, Redoble de Tambores, ha decidido llevarles. ¿Qué por favor, Víctor Hugo, tú nos cuentas? Un desayuno sabroso, Héctor, te voy a decir chocolate, bizcochitos. Les están desinfectando las manos a nuestros abuelos, a nuestras abuelas. Les regalan un barbijo, todo este cariño, ¿lo han preparado hoy de manera especial? Sí, sí, lo hemos preparado juntamente con el doctor Bersu, para nuestros queridos abuelitos, ¿no? No queremos quedar indiferentes en este día, que debería ser todos los días, ¿no? Tanta gente de calle, y realmente es una pena, pero es un cariño muy pequeñito, pero con mucho amor lo dejamos. Pero no solamente esto, mañana también hay una actividad especial acá en la galería, la gente tiene que venir, haga la invitación. Ya, mañana a partir de las dos y media de la tarde, tenemos una actividad de agasajo a los adultos mayores, nos van a acompañar niños para homenajear. Muy bien. Vamos a tener una pasarela que van a hacer los adultos mayores, va a haber nada. ¿Dónde tienen que venir? Aquí a la galería Luz, en la calle Mercado, entre Socavalla y Ayacucho, 1140. Perfecto, ahí está hecha la invitación. Después del desayuno, después de este chocolate delicioso que estamos nosotros sintiendo, luego se les da un regalo en un barbijito. Doctor, importante esta tarea que sea todos los días. Un gusto, gracias. Gracias, el tiempito que nosotros les damos es importante para ellos. Atención, un momento de nuestras vidas. Nosotros tenemos tanto tiempo y desperdiciamos en algunas cosas que no son, digamos, y nosotros queremos darle el cariño, la atención, un ratito y el tema de bioseguridad también. Y lo celebramos, lo estamos disfrutando, chicos. Un abrazo al doctor Ricardo Belsio y a todas las personas de la tercera edad, aquellos que están siendo homenajeados esta fecha. Más adelante tendremos más en este día especial para las personas mayores.